Para la temporada decembrina, más de 2.500 productores de Xochimilco comercializarán miles de plantas de Nochebuena en 10 puntos de la demarcación. Asimismo, este año se llevará a cabo por primera vez el Festival de la Nochebuena, del 25 de noviembre al 9 de diciembre, en el mercado de plantas de Coemanco. La producción de esa planta de ornato se realiza en pueblos como San Luis Tlax y Altemalco, San Gregorio Atlapulco y San Mateo Jalpa en barrios como Caltongo, en la zona Chinampera, entre otros. Nochebuenas rojas, blancas, amarillas, rosas, doradas y marmoleadas forman parte de la oferta de los productores de Xochimilco y cuyo precio se fijará según la variedad y el tamaño. Entre los puntos de venta destacan el Mercado Madre Selva, a un costado del Bosque de Nativitas, el Jardín Benito Juárez en el Centro Histórico de Xochimilco, el Corredor de Viveros ubicado a lo largo de la Avenida Nuevo León del barrio Caltongo. Otros sitios son el Mercado de Plantas de Coemanco, el Mercado de Flores Patrimonio Cultural de la Humanidad y el Mercado de Plantas en San Luis Tlax y Altemalco. Notimex.